de una aventura, de un día, en un instante, te cambian toda la identidad, lo que crees que construiste se cae a pedazos, la que creías que era tu madre no era tu madre, era tu tía, la que creías que era tu tía era tu madre, y se arma pues realmente todo un problema, más allá de que hay cierta percepción, ¿verdad?, en los jóvenes y en los niños, y alguna percepción debe haber habido en este caso, porque desde niños son como enemigos, ¿verdad?, son como el agua y el aceite, ¿por qué sientes tú que eran como enemigos desde niños? Porque él siempre fue el tipo rebelde, peleonero, y era el favorito de papá, yo tenía que relegarme a hacer los trabajos cuando él no los hacía, Ah, no los hacía, ¿sí? No, no los hacía, siempre me antagonizaste, seguro que soy el rebelde, Claro que sí, seguro que soy el rebelde, Verdad de Dios, Ah, sí, verdad de Dios, ya te dije, ¿cuántas veces te defendí? Vi la verdad, vi la verdad. Ninguna, tú fuiste el que me molestabas, y tú fuiste el que nunca estuvo para ayudarle a mamá, no para la cocina, no para las cosas del hogar, y no para darles los medicamentos cuando estaba en el hospital. Estuve todo el tiempo con ella. ¿Y por qué nunca te vi? Ah, ¿nunca me viste? No, jamás te vi. Pues porque te largaste, te largaste, te fuiste y a ti no te importó la familia. ¿Y qué explicación les dio su padre de por qué él era hijo de la hermana? ¿Qué dijo el papá? No ha tenido los pantalones para darnos una explicación al día de hoy. La verdad es que ni siquiera mi tía ni mi papá nos han dicho qué onda. Estamos muy confundidos y... Yo quiero una explicación de la tía. Que pase, Marina, adelante, por favor. Que pase la tía. La tía está acá. Tía, madre, yo ya no sé ni qué decirle. Muy bien, adelante. Muy bien, bienvenida, señora. ¿Cómo es que usted de pronto se convierte de tía en madre? Mira, Laura, yo lo que quiero venir a decir, la verdad, yo estoy muy arrepentida de la situación que se presentó, pero fue por un mal momento emocional que yo pasé. A mí, desafortunadamente, me dejaron plantada en la iglesia. Carlos aprovechó la oportunidad para, no es disculpa, para decirme que estaba muy bonita, me empezó a piropear todo. Tuvimos una noche, ¿sí? En esa noche fue la única noche que yo tuve con él, de intimidad. Afortunadamente, pues, quedé embarazada porque mi hijo, en este caso, no tiene la culpa de nada. Yo no soy tu hijo. No fue, sí eres mi hijo, eres mi hijo, porque yo te amo. Tú no eres mi mamá, Berta es mi mamá. Fui la vergüenza, obviamente, de mis padres. Y lo sigue siendo, lo sigue siendo. Yo se lo tuve que confesar a mis padres. Ellos me dijeron que, pues, desafortunadamente, pues, lo que yo había hecho no tenía perdón. Ellos tomaron la decisión en ese momento de quitarme a mi hijo. Yo, a los dos días de que yo me alivié, ellos me lo quitaron. Se fueron con el niño. Yo, pues, lloré, le pedí que me lo regresaran, porque, obviamente, a mí me dolía. Era mi hijo, como sea. ¿Ah, sí tiene sentimientos? Claro que los tengo. Claro que los tengo, sí, sí los tengo. Si los tuvieras, hubiera regresado antes. Mira, Laura, ellos no pueden entender lo que yo pasé en ese momento. En ese momento. Lo que hice ahora, lo arrepentida que yo estoy, sí, yo te amo. Lo entiendo perfectamente. No, yo te quiero. Fuiste egoísta, solo pensaste en ti. A ellos me mandaron a Estados Unidos. Yo no tenía la forma. Sabes que para ir a Estados Unidos es un problema ir y venir y sin papeles, como yo podía. Pero si realmente, no, o sea, si realmente te importa tu familia, busca la forma de cómo ir, ¿no? Tus abuelos, tus abuelos, ellos perdieron todo rastro. Ellos no querían que yo me enterara. ¿Y cómo resulta que ahora sí yo no se encuentra? Lo único, lo único que yo supe que Berta se quedó con mi hermana. El que busca y encuentra. Ella es una buena madre. Yo de alguna manera quedé un poco tranquila porque ella lo demostró. ¿Por qué? Porque tiene un buen hijo. Bueno, tú entiendo, tuviste una decepción, tu novio te dejó en el altar, pero de ahí acostarte con tu cuñado, un hombre que es prohibido, porque obviamente, o sea, yo veo a mis cuñados, pues a mí no tienen pájaro. Entonces yo digo, ¿cómo una mujer puede acostarse con el marido de su hermana? Mira, Laura, yo sé que no hay una disculpa. Yo lo sé, yo lo entiendo. Pero en ese momento es algo tan fuerte cuando tú estás enamorada y que te hagan eso, te duele, te caes moralmente. ¿Y qué duele más el no saber quién eres? Yo sé que voy a estar, voy a ser juzgada por siempre, voy a ser juzgada por mis hijos, por mi hijo, por mi sobrino. Porque no soy tu hijo, te lo digo mil veces. Tú no eres mi mamá. Y yo te quiero y voy a hacer todo lo posible por recuperarte. Y siempre lo va a hacer. Yo lo sé, ella siempre fue una madre. ¿Estás diciendo que te duele y a nosotros? ¿No crees que para nosotros también fue difícil? Claro, pero mira, ahora te voy a decir algo, Leonardo. A ver, ¿qué hora? Algo, algo, algo que te va a doler, algo que te va a doler. ¿Más de lo que ya te has lastimado? Sí, más de lo que estás lastimando. A ver, ¿vas a sacar más veneno? En su lecho de muerte, que yo vi a tu madre, lo que ella me confesó, que tú no eres hijo de Carlos. ¿Qué? Tú no eres hijo de Carlos. ¿Qué? 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 ¿Qué está pasando ahora que es de caos? No es hijo de Carlos. ¿Entonces de quién es hijo? De Ricardo. ¿Quién es Ricardo? Ella, obviamente, en su lecho de muerte, yo fui para pedirle perdón por lo que había pasado, ¿sí? Por la situación. Ella me confesó y ella me lo dijo. Mira, yo engañé a Carlos porque Carlos me engañó con su amiga. No empiezas a calumniar a mi madre. No, es la verdad. No empiezas a calumniar a mi madre. Ella era una santa. Ella no haría eso. Sí, pero es lo que hizo. No lo hizo. Claro que sí. Claro que sí, lo hizo. Y lo que haces tú. No lo hizo. Es lo que vienes a hacer. Yo lo hice. Yo no tengo el perdón si tú quieres. Vienes a destruir más a la familia. Esa es la que empezó, Laura. Viene Ricardo. Ya no entiendo nada. Ricardo es el mejor amigo de Carlos. Él, desafortunadamente, ellos tuvieron una relación de 12 meses. De dos meses. En esos dos meses procrearon a Leonardo. O sea, entonces, yo también soy una aventura. Yo también soy producto de una aventura. Eres único de una aventura. Ella lo hizo por desquitarse. Ah, pues mira, ya perdiste tu actitud moral de... A ver, a ver, a ver. O sea, ella, tu hermana, lo hizo en venganza. En venganza porque... Pero luego se enamoró de Ricardo, ¿no? Se enamoró de Ricardo. Él, desafortunadamente, cuando iban a fugarse, él venía de juego. Ah, encima se iba a fugar. Sí, lo iba a dejar a Carlos. Porque ellos sí se enamoraron. Ellos sí se enamoraron. Querían estar bien, querían ser felices. ¿Por qué sigues mintiendo? No estoy mintiendo, es la verdad. Eres una mentirosa, solo vienes a destruirnos. Y hay cinco cosas que lo demuestran. No te creas nada y tú no eres mi madre. Yo soy tu madre y siempre lo voy a hacer. Hay una cosa muy clara acá. Tú estás hablando de dos muertos. Ricardo y Berta, ¿cómo saber si esto es verdad o es un invento tuyo? No, sí lo hay, sí lo hay, Laura. Sí lo hay, lo hay. Y hay una prueba de ADN donde confirman que Leonardo no es hijo de Carlos. Pues enséñamela porque ya no estoy entendiendo nada. Ya no estoy entendiendo nada. ¿Qué está pasando entonces? Entonces, ella lo único que me dijo, yo te perdono, yo no dejé a Carlos, porque yo tenía el miedo de que me quitaran a Leonardo. Muy bien, de acuerdo a tu versión, entonces, él es tu hijo, él es hijo de Ricardo y esto es un caos de infidelidades. No te da de cuentas, ellos son primos, porque no son hermanos, son primos. Bueno, yo ya no sé qué son, no sé ni ya qué son, ya que acentamos, porque la verdad esto es un buen enredo. Son primos. Pero ¿por qué ese tipo de cosas? O sea, no sé, de infidelidades, de por lo menos protegerse en la infidelidad. Porque, mira, Laura, porque desafortunadamente, Carlos siempre... Siempre, sí, fue un promiscuo, fue mujeriego, con mujer que veía enfrente, se acostaba, todo eso. A ella ya no le interesaba. ¿Y tuviste la oportunidad y te metiste, no? No, no me metí yo. Pues entonces, te metiste con el facilote. Claro que no, no lo soy. Se te hizo fácil. No lo soy. Te estás haciendo que es un mujeriego, entonces... Sí, por esa razón, por esa razón, tu mamá, Berta, mi hermana, le fue infiel. A ver, Mariana. No la metas ahorita. No, es la verdad. Ah, yo no voy a mentirte. Yo no voy a mentirte. ¿Por qué viniste a nuestras vidas ahora? ¿Por qué carajo viniste? Porque te voy a recuperar, te voy a recuperar poco a poco. Nunca me tuviste y nunca me tendrás. Claro que te voy a tener. Pero, ¿qué vas a recuperar si a los dos días la dejaste abandonada? Yo no lo dejé, Laura. Y ahora, después de tantos años, ¿qué cosa vas a recuperar? ¿Eso se puede recuperar o eso es algo, Livia, con lo que tú vas creciendo? Tú sabes, este es tu papá, este es tu mamá. Es como una planta que la van regando con cariño y amor. Y ahora, de repente, viene una persona y te dice, yo soy la mamá, producto de una aventura. O sea, ¿puede cambiar ese cariño? Solamente si la persona que quiere recuperar a su hijo lo hace con amor, no desde el reclamo, señora. Es importante hacerlo desde el amor. Ya que aquí los dos jóvenes, estos señores jóvenes, están desechos por dentro. Porque desde el inconsciente, cuando una persona siente que es un hijo no planeado y peor aún, producto de una traición tan grande, su autoestima y su identidad se dañan totalmente. Y aquí podemos ver cómo en una infidelidad, señores, todos pierden. Sí, absolutamente todos pierden. Pero, en mi opinión, si tú tuviste una buena madre que te amó a pesar de no ser, o sea, doble mérito, y aparece una que dice que ser así sea con amor o no amor, nunca le van a quitar el papel a Berta de madre de él. Para mí eso es algo que nunca jamás se va a romper. Ese es un vínculo desde pequeños hasta grandes para mí. ¿Qué pretendes hacer ahora? Mira, Laura, para mí fue muy triste todos estos años de no tenerlo, de no acariciarlo, de no... el que no me dijera mamá, de no saber sus logros, sus tristezas, sus lágrimas, sus risas. Yo todos estos años he sufrido. Yo no me volví a casar. Yo no he hecho vida. Yo no tengo otro hijo más que él. Yo no soy tu hijo. Yo he vivido así. Entiéndelo, yo no soy tu hijo. He vivido apagado. Vas a ser mi hijo. Yo no soy tu hijo. Y yo voy a recuperarte. 23 años no te he necesitado y no te necesito ahora. Siempre vas a necesitar una madre que te aconseje, que te apapache, que te dé un beso. Esa mamá ya la tuve. Pero ahorita ya no está, ya no está. Y yo voy a tratar de darte ese cariño. Ese cariño porque lo amo. ¿Por qué crees que lo amo? ¿Cómo puedes amarme? ¿No me conoces? Porque yo sé que él fue una buena madre con ustedes. Con una, conmigo. Claro, y con él también. Y yo le seguiré agradecida por todo el amor que le dio a ella. ¿Agradecida? O sea, agradecida después de la cosa tan más misógina que hiciste. Pero ya expliqué, yo sé que acepto mi error. No hay disculpa. Y exacto, no fuiste a pedirle perdón por ella. Fuiste a pedirle perdón por ti. No, tu madre se fue perdonar. Porque no puedes con tu maldito ego. No, tu madre se fue perdonándome. Es mi hermana. Y me dijo, te perdono. Siempre te voy a perdonar, hermana. ¿Sí? Por eso ella me confesó lo que te acabo de decir. Que tú no quieras aceptarlo. Pues sí, pero muy tarde. ¿Sí? Pero a mí me lo dijo. O sea, no, no. Porque ella sabía lo que yo sufrí. Lo que yo sufría. Primero lo que escuchamos. Y ahora vienen. Y vienes a decirme esto, que no soy hijo de mi papá. No eres hijo de Carlos. Eres hijo de Ricardo. Desafortunadamente, tu padre murió en un accidente. ¿Sí? Ahora sí que son de signos que pasan. El niño no los provoca. ¿Tú qué derecho tienes de venir a revelar su secreto? Se enamoraron. ¿Tú con qué derecho vienes? ¿Por qué? Porque ustedes se están destruyendo. Y eso es lo que no quiere, Berta. No, tú sabes. Nos están destruyendo. Entre ellos. Es lo que no entiendes. Entre ellos. Están peleando por algo. No se quieren. Y ella lo que quería es armonía. ¿Qué tú crees que diciendo que Berta engañó a su marido con Ricardo, vas a crear armonía entre los dos? Ah, bueno, estamos hasta las bolas. O sea, perdón. No, pero tratar de que ellos estén mejor. Estás echándole más a ella el juego. De que ellos estén mejor. Pero no puedo callar algo que ella me lo confesó. Callaste por tanto tiempo. No, que me lo confesó. Deberías quedarte callada. Claro que no. Llegaste años tarde. Una, dos décadas tarde. Porque él siempre te dice que eres un bastardo. ¿Sí? Que eres un... ¿Y qué si me lo dice? Eso es entre él y yo. No, no se deben de lastimar. Y a final de cuentas, por eso me lo contó tu mamá. Bueno, perdóname, pero el problema entre ellos dos, creo que tú sales sobrando. Porque es un problema que se han criado juntos, peleas, cariños o lo que sea que haya entre ellos. ¿En qué puede beneficiar que él sea hijo de una aventura de Berta que para ellos dos Berta era como una persona perfecta? Ahora tú acabas de tumbarles la imagen de su mamá. Sí, porque no es de que yo quisiera manchar su imagen. Ah, no. No, simplemente... ¿Qué quieres? Claro que no. ¿Vas a antagonizar a la única madre que he tenido en mi vida? Claro que no quiero eso, no quiero eso. Yo lo que quiero, todo el amor que no te di, te lo quiero dar. Pero no fue porque yo quise, porque tus abuelos... Te lo puedes quedar. Tus abuelos me separaron de ti. De ti, entiende. Háselo un perro. Háselo a los héroes que lo matiquen. Acabada de aliviar, te llevaron, te escondieron, después te entregaron con Berta. O sea, yo no pude localizarlos todos estos años. ¿Y ahorita cómo pudiste? Por medio de tu madre. Por medio de Berta, por eso fui. Muy bien, muy bien. Ahora con las redes sociales es imposible no localizar a nadie, con todo respeto. O sea, el que busca encuentra. Entiendo que tú te apartaste porque era lo mejor para él. ¿Y por qué? Bueno, porque para qué crear el caos que le estás creando ahora, es lo que no entiendo. Mira, yo en su momento, yo cuando entendí la situación de que estaba con Berta, de alguna manera estuve tranquila. Por eso, yo sé. Ahora entonces, ¿qué está ganando con esto? Tú vienes a decirle que quieres darle todo su amor. ¿Qué le contestas tú? Ojalá hubieras sido tú la que se murió. No, hijo, no digas eso. Ay, no, a ti tampoco. Ojalá no, no, no. No digas eso. Nunca se le dice. Tú nunca serás mi madre. Pero yo te quiero. Jamás lo serás. Pero lo soy. No me interesa. No soy. Aunque tú no creas que lo soy. Eso no se dice por si acaso, por favor. Nunca se le decía la muerte a nadie. Yo te voy a dar todo ese amor que lo traigo guardado. A ver, no entiendes tú, ¿no? Es que, Laura, es algo... Parece que es capricho lo que tienes. No, Laura, es algo que tengo... ¿No te das cuenta que él está curioso, que está decepcionado, que está destrozado? Sí, está dolido. Solo está pensando en ella. No está pensando en mí. No me está dando el espacio para sentir el duelo de mi madre. Te lo voy a dar. No me está dando el espacio. No. Pero vas a... En ese momento no te quiero. ¡Vaya, entiéndelo! El momento que me vas a necesitar. En ese momento vas a necesitar que yo te escuche. Porque soy tu madre y nadie mejor... No entiendes, no entiendes. No entiendes y no entiendes. La madre es la que a uno lo cría. Sí, Laura, no sé. Entonces, no se trata de parir, aliviarse, no. Se trata de la convivencia que va creando un vínculo, ¿verdad? De toda una historia que es desde que naces hasta que creces. Entonces, venir tú a tumbar esa historia y a querer sustituir algo que tú no has construido, no tiene ni pies ni cabeza. ¿Me entiendes? Si yo a la edad de él me hubiera enterado de que mi madre no era mi madre, ¿me entiendes? Ni siquiera, no sé, otra persona. Yo jamás hubiera dejado la relación que construí con ella. Los primeros pasos, las enfermedades, lo que me cuidó cuando yo estaba niño, la que me... Perdón. Es como un árbol que crece ya cuando está maduro. ¿Qué vas a decirle? Ya ese árbol tuvo quien lo regó. Entonces, ahora, de verdad, a mí entender, por lo menos, es muy tarde, es muy tarde. Sí puede ser a mí una amistad, sí puede ser una relación, no sé, de algún tipo. Laura, perdón. Yo creo que con el tiempo, Laura, ¿podrá él entender? Yo no lo abandoné porque yo quise. No me entendiste. Eso fue algo que ya pasó. Sí, pero eso que tú dices, yo lo quiero hacer, a lo mejor ya el tiempo de su crecimiento pasó, pero yo sé que me va a necesitar en cualquier momento, en cualquier momento me va a necesitar. Un consejo se lo puedo dar, a lo mejor no me va a querer como que hizo a Berta, porque yo lo sé, ella lo crió, como tú dices, estuvo con él. Eres una cínica. Pero en su momento me va a necesitar, me va a necesitar. No soy cínica. Eres una cínica. Entiende, que yo no te abandoné porque quise. Hasta Leonardo, por el que me dio de lo peor, nos jalamos de los pelos, pero hasta él estuvo más para mí que tú. Pero yo no, porque no quisiera, entiende. Y ya te dije, ¿por qué no? No quisiera. Porque no quisiera. Yo me voy a aferrar a ti, yo me voy a aferrar a ti, a que el día de mañana me aceptes, a lo mejor no como tu madre, pero a lo mejor sí como una persona con la que tú puedas platicar. Que yo te escuche, que te entienda en ese momento, que te pueda apoyar. Eso, eso es lo que yo busco. Muy bien, eso es algo que, bueno, ya hablaremos después con los especialistas. A mí se me hace difícil, yo creo que nadie sustituye a una madre que te crió y que incluso cuando ella muere, uno pues, si tiene un problema, inmediatamente se conecta con lo que su mamá interior, ¿verdad? Que te dejó las señales y los valores y todo, y yo cuando me meto en un lío digo, mamá, ¿qué hago? ¿No? O sea, no es que me voy a consultar, no, yo le digo, mamá, ¿qué hago? Ya sé que me estaría dando de latigazos por la brutalidad, ¿qué hago? Lo que quiero decir, yo tengo mi mamá que me crió y esa mamá... Está acá, ¿entiendes? Y mientras está acá mi mamá y mi papá nunca van a morir, porque están siempre en mi corazón. Yo, para mí la muerte es un paso, es algo que no es que uno deja de existir, es un paso, lo sé, yo creo en Jesús, creo en la otra vida y creo en todas esas cosas, y lo sé, porque yo muchas veces, cuando he estado en peligro he sentido a mi madre al costado, entonces, son cosas que no se sustituyen, ¿sabes? Son cosas que no, 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 o sea, no estuviste en su momento, ahora hay veces que es tarde, ¿sabes? Sí, Laura, yo nada más... Yo quiero una recomendación, ahorita vamos a seguir contigo, yo quiero conocer al padre, al desgraciado este, ¿no? Porque este es el rey de los desgraciados, el rey de los desgraciados lo vamos a tener acá y prepárense porque lo voy a agarrar yo.